Con barricadas y elementos de la unidad de mantenimiento del orden, así fueron recibidos los familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción. Quienes marcharon este 28 de marzo a la Asamblea Legislativa para exigir la liberación de sus parientes, los cuales, según sus testimonios, son inocentes. A un año de la implementación del régimen de excepción, son más de 66 mil personas capturadas, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de los cuales el Socorro Jurídico Humanitario asegura que existen pruebas de que al menos 20 mil son inocentes. La diputada Claudia Ordiz recibió una comitiva de los manifestantes que entregaron una carta dirigida a la Comisión Política. El trabajo lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Hemos presentado la carta. Esperamos que la Comisión Política lea nuestra carta y nos dé resultado y que se nos mande a llamar para sentar un precedente y poder expresar de viva voz ante la Comisión de las Apejaciones que hoy miles y miles de familias estamos sufriendo ante este régimen déspota de Nayib Bukele. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.